Música Luz Azul tiene solamente 12 puntos al fondo del grupo número 2 Armando Archundia Silva, aquí está el silbatazo, la descarga, adrenalina Y aquí vamos por los primeros 45 minutos, fecha 14 de la liga de Tuliga A través de TV Azteca toca pelota, banda izquierda Y el reglamento le permite a Cruzul abrir una plaza Atención que viene Orozco, viene Orozco, se mueve Landín, llega Noriega, atropella a Orozco Dice adelante Armando Archundia, toca Landín, va a llegar Villaluz Villaluz mete disparo, pelota muy desviada, se va hasta la tribuna Buena jugada Si es que con eso se apretó más la situación del grupo Vean que buena pelota, mete Núñez, va a salir el portero Blanco Qué bien, Alfonso Blanco Estupenda la salida de Alfonso Parecía que se iba a retirar en los Estados Unidos Pero el Chelis lo convenció de venir a jugar al Puebla Y sobre todo soportar la situación de descenso Pelota larga buscando a la bola Llega con todo Dispara un tiro Acosta se nos cae Lo de Acosta es ir a rematar de cabeza Y atacan dos, defienden dos para el conjunto del Puebla Viene con todo el Chuleta Orozco El Chuleta mete buena pelota, no hay fuera de lugar, puede venir el primero Disparo, pelota por arriba Se salva el Puebla Ya Cruz Azul avisó también con ese gran servicio de Blanco Vean la jugada, el tiro Alfonso va por la pelota Y en la raya Alcanza a evitar que el balón rebase completamente Y no entra Y no entra Así que muy bien los árbitros En el señalamiento de esta Gran la tiene torrado Puede meter el trazo largo Salta la línea, pelota al espacio Llega Buena barrida, nada Dejan desparramado al defensamente El disparo la tiene Jorge Villalpando en el fondo Otra buena jugada Si no puedes pasar Mabel También Orozco La pide Landín El toque Es para Andrade Andrade limpiando la zona Aguanta, frena, cambia de dirección Viene Rivero Rivero Vuela Este es Ramón, el ex jugador del FC Dallas en los Estados Unidos Toque, llega Aja Como se estaba clavando en el césped Felipe Ayala Toca para Salinas En cara a la marca de Hazán Viene Salinas Mete servicio Cerraba con todo la bola González A punto estuvo de clavarla La bola González Le pega un par de gritos a Salinas Pero el Puebla también responde Emilio Fernando Alonso Tiene con que El Azul está fortalecido en este momento Viene Lozano Que buena pasada le hace Torrado Mete centro Pelota para Landín Disparo de Orozco Así había que jugarla Así la terminaron Lucha por la permanencia en la primera división Eso nos contaba Era la primera vez que estaba Sintiendo ese nervio Esa angustia Y este es Noriega Que ha tenido un temporadón Pelota por arriba Remate a primer palo Alfonso Blanco Este chico Alfonso Blanco Fue el portero titular de México En el último Mundial Sub-20 Aquel que se jugó en Canadá Era la generación Digamos de la Sub-17 Con el pelón Alejandro Acosta Que ha marcado ya dos goles En el campeonato de cabeza Viene centro Muy corto Llegaba Noriega Le va a pegar Núñez Se mete al área Núñez Impide el paso a Ilandín Osorno Recupera Osorno Buen recorte Va a llegar el Dani Mete centro Va a llegar Acosta Tiro Gol Gol Del Puebla El juez de cabeza La garra de volea La pelota Se escurre El centro Es del Dani Osorno La agarró sabroso Pelota por abajo 1 a 0 Gana la Franca Un golazo El de Alejandro Acosta Toma Contrapié Con su remate Alfonso Blanco Que no puede hacer nada Estaba a punto De criticar un servidor A Daniel Osorno Por ese centro El lindo La instrucción es a Pablo Ceballos Que a punto está De ingresar al campo Núñez Para Osorno Este le puede pegar Osorno Picotea la pelota No puede llegar Noriega Otra vez Núñez Este balón Si es bueno para Osorno Viene el segundo Osorno mete centro Remate defensa de la máquina, se mete Osorno, buen servicio extraordinario, llega Núñez, le empuja sabroso, si yo así siempre me he vestido, y aparte amigazo, ahí está, mira, no, no, como Rockstar, como si fuera Hollywood, como si fuera el teatro chino en la entrega de los Óscares, como no, atención que viene Ceballos de este lado, Ceballos tocan, Ceballos tira a Ceballos, gol, gol de Cruz Azul, el descuento, Pablo Ceballos responde para la máquina, y Cruz Azul con uno menos, tiene vida y lucha ferozmente como equipo grande, como lo que es, como un multicampeón del fútbol mexicano, y esto se va a poner como una caldera de Pasiones, dos a uno, todavía hay tiempo Gerardo Melín, sí, todavía, el Puebla tiene equipo, esto es un equipo, el Chelis ha sido el gran líder, y nosotros nos vamos a la cancha del Morelos, porque nos espera el líder general de la competencia, a punto de silbar a Armando Archundi a la finalización del partido, sigue peleando Beltrán, llega Lugo, se acabó, el Puebla se queda en la primera división, sí señor, el Puebla se queda, el Puebla se salva, el Puebla se quedará a donde pertenece, nos vamos al Estadio Morelos, Monarcas contra Patxuca.